Hoy estamos de nuevo en el Supercade Manitas inaugurando un nuevo servicio de la manzana de cuidado, las lavanderías comunitarias. A menos de una cuadra de nuestro Supercade, tenemos una lavandería en donde acabamos de instalar cuatro lavadoras y cuatro secadoras para que las cuidadoras y los cuidadoras pueden llevar allí su ropa y dejarla lavando y secarlas. Y mientras tanto, por supuesto, ese tiempo que se ahorran, utilizarlo para ellas y para ellos. Actividades de respiro, actividades de desarrollo, actividades de educación o simplemente actividades de descanso. Todo eso lo pueden hacer mientras la ropa se está lavando en la lavandería comunitaria.